Michoacán se encuentra en la ruta para un regreso progresivo a las clases presenciales que garanticen las condiciones para cuidar la salud de las niñas, niños y jóvenes de Michoacán. En medio de la epidemia por COVID-19, aseguró el gobernador Silvano Orles Cunejo. No debe ser un regreso inmediato, pero sí que comiencen a sentarse las bases para la reactivación de las aulas para trabajar con los alumnos en rezago, contener el abandono escolar, que calcó durante una reunión virtual con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Explicó que el regreso a clases presenciales en el estado será en función tanto de la vacunación del personal educativo, así como del semáforo epidemiológico en que se encuentra la entidad. Informo para Red 113, Javier Magaña.